Gracias compañeros y en esta tarde tenemos en el estudio al coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo aquí en Reynosa, José Luis Godina Villanueva, que nos viene a platicar de esta primera feria nacional del empleo que se estará llevando a cabo mañana en el Parque Cultural Reynosa. Así es Paola, muchas gracias por la invitación primero que nada y pues sí, informarte que ya estamos en los últimos preparativos de nuestra primera feria de empleo Reynosa 2013, que en este caso tiene un carácter nacional, ¿qué quiere decir esto? Bueno pues que en todo el país se estarán llevando simultáneamente ferias de empleo en cada uno de los 31 estados y el distrito federal y lógicamente aquí en Tamaulipas pues bueno tenemos la fortuna de que en Reynosa, como siempre Ciudad Próspera, se va a llevar a cabo esta feria estatal del empleo. ¿Cómo fue que se eligió Reynosa para arrancar con esta feria? Así es, pues bueno, pues lógicamente por el nivel de capacidad en cuanto a lo que viene siendo la convocatoria para las empresas, en cuanto al nivel de las vacantes que se van a ofertar y pues bueno, pues lógicamente Reynosa es una ciudad grande económicamente hablando y pues por esa razón se eligió. ¿Cuántas oportunidades de empleo habrá para la gente que lo requiere? Estamos hablando que hasta ahorita tenemos ya más de 2.200 vacantes que están ya registradas plenamente en nuestro sistema, estamos hablando de que ya hay 117 empresas que están registradas y que nos van a acompañar el día de mañana, pues bueno, estas son muy buenas noticias para que toda la gente que anda en busca de un empleo nos pueda acompañar el día de mañana a partir de las 8 de la mañana en el Parque Cultural. Sabemos que pues hay mucha necesidad de empleo y esta es una buena forma de fomentarlo, sobre todo que en un solo lugar van a poder encontrar diversas opciones. Así es, tú sabes que uno de los mayores esfuerzos que ha hecho el gobernador del estado, el ingeniero Gido Torricantú en materia de empleo, pues es la realización de estas ferias de empleo que se llevan a cabo en todo el estado y en este caso pues es una muy buena dinámica ya que en un mismo lugar podemos concentrar a las empresas de la localidad que anden ofertando alguna vacante, alguna oportunidad de empleo para la gente y que la gente lógicamente no tenga la necesidad de andar tocando puerta por puerta y con el debido gasto económico que ello implica y lógicamente el tiempo también que se lleva. ¿Las vacantes que se van a estar ofertando son diversas? Así es, son de todos los perfiles, como tú sabes nosotros manejamos todos los perfiles, estamos hablando de operarios, estamos hablando de técnicos, de profesionistas, algunas vacantes que van a llegar ahí para niveles de posgrado, entonces yo creo que cualquier persona que se acerque el día de mañana ahí al parque cultural va a tener al menos una oportunidad para poder entrevistarse con alguna empresa y lógicamente lograr la contratación. ¿Cuántas personas esperan para mañana? Bueno pues nosotros hacemos la convocatoria abierta a toda la población de Reynosa que quiera o que quiera buscar un empleo, pero generalmente un promedio que tenemos de asistencia, estamos hablando entre los 1,500, 2,500 asistentes, yo creo que más o menos por ese promedio vamos a hablar. ¿Estaban manejando un nuevo sistema para que la gente se registrara previamente? Así es, sí lo estamos manejando, es una ficha de registro en la cual pues lógicamente las personas se registran por medio de una página de internet, nosotros ya tenemos los datos de ellos y posteriormente eso más que nada nos sirve para darle seguimiento, ¿a qué? Al hecho de que si no se logran colocar en el mismo día del evento, nosotros poderles ayudar para que se haga una vinculación con alguna otra de las opciones que se ofertaron por ahí, ya tenemos los datos de ellos, les hacemos llamadas, les mandamos correos electrónicos y con eso le damos seguimiento a toda la feria. ¿Pasa el evento de la primera Feria Nacional del Empleo y qué sucede después? ¿El servicio estatal sigue dando seguimiento? Así es, como te digo, nosotros por normatividad tenemos que darle seguimiento durante dos meses a esa feria, que es lo que hacemos en esos dos meses, hablamos tanto a las empresas como a todos los buscadores de empleo para tratar de conocer cómo les fue en el evento, qué fue lo que les faltó, si es que no se llegaron a contratar, si les interesó alguna otra vacante en la cual no se hayan podido entrevistar y lo que logramos con eso es de alguna manera dar fortalecimiento a todo lo que viene siendo la búsqueda del empleo. ¿Y la persona que desee ir mañana qué necesita? Pues bueno, no necesita más que acercarse ahí con nosotros a partir de las 8 de la mañana al Parque Cultural, recomendarles que se lleven algunos currículums o solicitudes de empleo, algunas copias. ¿Por qué? Porque esto les va a servir para poder entrevistarse, como te comento, con al menos una empresa. Muy bien, entonces pues ahí está la invitación a toda la gente para que esté puntualmente y tempranito. Puntualmente, tempranito, por ahí va a estar algo fresco, creo que habéis visto por ahí, entonces si llevan un suéter, pero ahí vamos a estar con mucho gusto para atenderlos. ¿A partir de las 8 y hasta qué? A partir de las 8 hasta la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana por ahí vamos a contar con un pequeño evento protocolario que se hace, vamos a contar con la asistencia de la contadora Mónica García González, que es nuestra Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo y lógicamente también nos va a acompañar nuestro Presidente Municipal, el licenciado Veras Rubias Reyes. Muy bien, pues ahí está el llamado a todas aquellas personas que estén en busca de un empleo para que asistan a esta primera Feria Nacional del Empleo, que será en el Parque Cultural Reynosa, pues le agradecemos mucho la invitación al Coordinador Regional del Servicio Nacional del Empleo aquí en la ciudad, José Luis Godínez Villanueva, y mañana estaremos por ahí. Mañana por ahí los esperaremos con muchos gusto. Muchas gracias, regresamos al otro lado del estudio.